Derrumbe del techo en un galpón de tortugas al 1700. Su propietario resultó herido y debió ser rescatado por bomberos. Sí, esto ocurrió en calle Tortugas al 1700, en horas de la tarde, más precisamente 17.30 aproximadamente, donde el propietario estaba haciendo trabajos de demolición en una estructura antigua, asentada en barro, y para lo cual estaba en ese momento realizando las tareas sobre el techo de esta construcción. La intención era de morirla, y en momentos que estaba realizando esta tarea, se derrumba el techo completo, y, bueno, cae al vacío, al hueco del interior de la estructura, y esto le genera, le produce lesiones en la cabeza y en miembros interiores, bueno, diferentes tipos de lesiones en diferentes partes del cuerpo también. También es asistido, en principio, por personal de bomberos, que lo ayuda a salir de este lugar, que ha quedado atrapado entre los escombros. Rápidamente ha asistido también por personal médico de salud del CEMI, que es posteriormente trasladado al CIC de nuestra ciudad. Bueno, perfecto, que es sintético el relato, porque realmente todos los datos prácticamente, solo que fue trasladado al CEMI, evidentemente, con lesiones de gravedad. Bueno, vamos a ver después cómo continúa el estado. Sí, exactamente. Pero, bueno, bueno, sí pudo ser asistido y trasladado por personal de CEMI. Entiendo que no es tu área, pero a lo mejor me podés decir aproximadamente la edad del propietario. Una persona joven. Joven. Sí, joven. Está bien, está bien. Al lugar también se solicité que se llegara el arquitecto de la municipalidad, a los efectos de ver la estructura, más que nada la medianera, que había sido afectada. Bueno, me manifestó que solamente el daño estructural con algo de riesgo en una de las paredes. Lo que ocurre es que la construcción antigua, asentada en barro, aparentemente que habría abierto una de las paredes, lo que hizo que cayera el techo en el momento que él estaba trabajando sobre eso.